Anda, a ti te abría un huequito así, por ahí nos metíamos. O sea, yo siempre digo, a ti no, mira, si alguien, no me importa cómo se llama el que está entrevistando, cómo se le creía el programa, si yo estoy convencido de lo que voy a decir, él puede hacer lo que quiera, porque a eso sí, tú me vas a preguntar lo que tú crees que me va a dar, pero yo te voy a decir lo que yo tengo que decirte. Claro, digo, al final, es un programa de entrevista, ¿no? Sí, sí, pero hay entrevistadores que se ponen bravos. ¿Por qué es que usted lo saca de quicio? Ese es el problema. Por aquí yo le digo, pero mira, tú me estás entrevistando, yo te tengo que decir lo que yo opino. Ahora, si tú quieres que yo te diga lo que tú quieres oír, no vas a... ¿Quiénes son esos periodistas que se ponen bravos? No, son varios, son varios, varios. Dime uno ahí. No, no, no vamos a pedir susceptibilidad. Pero mira, lo importante, y ya digo, si tú me preguntas, yo le recomiendo a cualquiera del gobierno que venga, pero eso sí, cuando tú vengas aquí a Proyecto Criollo o vayas a cualquier programa, si tú no te preparas, cualquiera te desbarata. Esto no es si el programa es amigo o no es amigo. Tú puedes ir a un programa amigo, pero si no estás preparado, el que cree que te va a ayudar te va a dejar mal. Pero fíjese que esa es la percepción que tenemos, que la gente como que rehúsa venir aquí porque piensa que somos un programa de oposición, por eso le hice la pregunta anterior. La gente de repente tiene cierta percepción a venir. Yo creo que... ¿Y al final usted se ha dado aquí que no? ¿Se ha dado cuenta que no? Yo creo, mira, tú puedes decir, es que todos tenemos nuestra virtud y nuestros efectos. Hay personas muy bien preparadas, pero preparadas en otra cosa, pero la comunicación exige preparación y conocimiento de ciertas cosas. Vuelve y te digo, si tú me preguntas a mí, yo estoy hablando contigo, pero yo también estoy hablando de los que están viendo el programa. Correcto. O sea, yo estoy hablando sobre todo a esto, porque la comunicación tiene varios actores. Tiene el que emite el mensaje, el que lo recibe y el mensaje. Cuando yo vengo a un programa de esto, yo vengo a llevar un mensaje y se estoy llegando a quienes están viendo en esto. Hay gente que cree que comete el error que va a convencer al que lo está entrevistando. Si no se trata eso, yo tengo que convencerte a ti. Créame que usted va a dar un mensaje diferente después del cambio. Pero antes, me gustaría hacerle unas preguntas rápidas que consisten en frases o palabras que yo le voy a dar y usted me tiene que decir lo primero que se le ocurra, lo primero que le venga a la mente. Juan Carlos Varela. Falso. Juan Carlos Navarro. Falso. ¿Es cierto o falso? ¿Es cierto o falso? ¿Es cierto? ¿Le pongo un pareo? Falso porque yo siempre he dicho, para mí no es el discurso lo que dice tú quién eres, son tus acciones, testimonio de vida. Genaro López. Luchador social. ¿Arnulfo Arias? ¿Olivares? Le tiré la cáscara y casi la agarró. No, Arnulfo Arias, olivares, yo creo que es una persona que está tratando de llevar al panameñismo, sacarlo del barelismo hacia sus raíces del panameñismo. El panameñismo es un partido con profunda raíz social, en todos los partidos hay gente buena y gente mala, porque tú no puedes decir que un partido es malo porque una persona es mala, en todos los partidos, en cambio democrático hay gente buena y hay gente mala. Los gladiadores, ¿no? No, los gladiadores son gente sana, lo que pasa es que a usted le tiene mala fama a los gladiadores en eso. ¿Ellos le tienen mala fama a todo el mundo? ¿Cuánto le pagan a ustedes a los gladiadores? Primero hay que ver a quién tú te refieres, porque hay mucha gente que se autodenomina a los gladiadores. Y hay mucha gente anónima que se esconde también. Si tú me sigues en el Twitter, usted da cuenta que yo no sigo cuentas anónimas, porque a mí me gusta la gente auténtica, aunque piense diferente a mí, di quién tú eres, da la cara, eso sí, con respeto. Si hay una cuenta, es más, si tú ves yo poca compañía, porque además es una red social, pero si yo detecto que una cuenta es falsa, yo la bloqueo. ¿Y Arnulfo Arias Madrid? Arnulfo Arias Madrid, yo creo que fue un agente de cambios. ¿Omar Torrijos? Fue un dictador que hizo cambios, pero un dictador. O sea, tú ves cambios, pues. No, porque mira, yo no te puedo decir que todo lo que hizo Torrijos fue malo. Arnulfo, cambio, Torrijos, cambio. El tema, la balanza entre los malos, si tú me preguntas a mí, mira, aquí hay gente que juzga Noriega, pero si aquí se conociera la historia de la represión verdadera en Panamá, porque aquí hay gente que se volvió civilista por conveniencia, porque se le acabó la plata a la dictadura, porque de afuera le cerraron los garfios, las válvulas. Pero aquí la pelea contra la dictadura no empezó en 1987, empezó en el 68, gente que moría, gente que luchaba, aquí hubo guerrilla, aquí la gente no sabe, pero aquí hubo guerrilla, aquí hubo guerrilla urbana y guerrilla rural. Pero igual con la gente de cambio, igual con las varias. Pero lo que te quiero decir, mira, entiende algo, la época más sangrienta de la dictadura no fue la de Noriega. Donde más muertos hubo en la lucha contra la dictadura fue en la época de Torrijos. Lo que pasa es que aquí nos endiosaron a Torrijos, que como ser humano tenía su virtud y sus defectos, pero la época más sangrienta de la dictadura, donde hubo más muertes, más desapariciones, más exilios, no fue en el momento que tuvo Noriega, fue en el momento donde tuvo Omar Torrijos. De hecho, su escolta era uno de los principales escuadrones de la muerte aquí, en Panamá. Lo que pasa es que aquí hay gente que no quiere conocer la historia. Mira, la historia no es para tomar venganza, es porque si tú no conoces la historia, tú estás destinado a conocer, a cometer en el presente y el futuro los errores de ayer. Por eso que te digo, para mí no es ni que el discurso. Aquí hay gente que viene con discurso, que dice, no, yo quiero hacer... Cuando tú le examinas su vida han hecho todo lo contrario. Entonces yo no creo en el discurso, yo creo en el testimonio de vida, en eso yo creo. Proyecto Criollo. Un programa agradable, ameno, quizás intenso, que estoy empezando a cogerle más cariño. El piling, está agarrando el piling ahora. No, pero usted le cuenta, que cuando comencé yo a verlo, porque al comienzo uno puede ver como todo, uno se va creando paradigmas. Correcto. Pero después... Un prejuicio, ¿no? Un prejuicio. Entonces, yo qué fue decir, me traté de entenderlo, porque uno tiene que ponerse en los zapatos de los otros, para entenderlo. Entonces, para buscar una mejor relación con todo el mundo, tú nunca vas a tener buena relación con todo el mundo, pero para buscarla, para tratar, tú tienes que ponerte en el zapato para saber por qué él piensa así. Y respetar lo que tenga que respetar y lo que tienes que cuestionar, lo cuestiona. De eso se trata, las relaciones humanas. La política particularmente, porque la política son relaciones humanas, no son otra cosa. ¿Sobrecostos? Sobrecostos, depende de cómo lo quieras identificar. Hay sobrecostos producto de una obra que cuando la planificaste, no la planificaste. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, cuando se hizo el paso elevado ese contra la Dijota, no estaba previsto que te ibas a encontrar con una tubería de agua de madre, porque los planos de Lidia no eran más, y eso implica el cambio de la obra. Ahora, hay sobrecostos que puedan surgir de que alguien, pues mira, te voy a poner un ejemplo, todos, y esto, mira, todos los comerciantes en Panamá, a los que le cobran al gobierno le meten 15% de más. ¿Por qué? Porque el gobierno demora en pagar. ¿Y por qué? Explíquenme, todos los gobiernos demoran en pagar. Sí, pero ustedes mejoraron todo el tema de las contrataciones a través de contrataciones directas, obviando las licitaciones, pero no han podido mejorar la forma de pago. Esos son paradigmas que se creen. El gobierno anterior, creo, contrató más directamente que el nuestro. No, pero no hablemos de algo. Ahora, no, 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 porque hay que dar ejemplos. Si tú me dices que nosotros somos los que instauramos esto. No, yo no he dicho eso, no pongas palabras en mi boca. Yo le estoy preguntando algo. ¿Tú crees que si tú tienes un contrato de alquiler con un edificio, por ejemplo, vamos a poner, pasa eso, tú vas a llevar todos los años eso a contratación directa, ¿qué va a hacer si se lo gana otro más? ¿Vas a mudarlo? No, hay contratos directos que son cajoneros. Por ejemplo, los contratos de las copiadoras del Estado, son contratos directos. Pero vuelvo y insisto, o sea, mejor... Hay contratos directos que ya hay otro. Ustedes alegan utilizar eso para mejorar el tema de las contrataciones, pero no se mejora la forma de pago a los contratistas. Digo, eso es un punto que se puede hablar... Una cosa es agilizar la contratación y otra cosa es el tema de los pagos. Ok. Porque el pago, por ejemplo, juega mucho. Mira, a nosotros dicen que los proyectos llave en mano. El proyecto llave en mano no lo inventamos nosotros. Sí, eso es viejo. Eso es viejo. Por ejemplo, la cinta costera es un proyecto que se hizo en la primera etapa en la administración Torrillo y la pagó la administración nuestra. La cinta coimera. ¿Cómo? La cinta coimera. Así le llamamos. Y me incluyo. ¿Ah, sí? Así. La de ahora no es coimera, ¿no? No, mira, yo tengo que decirte que hay algunas cosas que se hicieron en la cinta costera que para mí me daban información. Yo la presentaba ante las autoridades, por ejemplo, en el tema de los cambios de especificación. Y nadie le hacía caso. De los cambios de especificaciones, que en su momento yo lo dije. Ahora, yo no sé si el contrato permitía o no. Por eso uno pone la denuncia en razón de lo que uno encuentra. Claro. Si la autoridad puede justificarla es otra cosa. Pero yo te quiero decir algo. Mira, el proyecto cinta costera, indistintamente del tema de los costos, para mí te quiero decir algo. que ahora que está completo, que se está completando, después del metro, para mí el proyecto cinta costera es el proyecto de mayor impacto social aquí en el Distrito Capital. ¿Sabes por qué? Porque como estaba posteriormente, me tocó ver a mí, la cinta costera nace como una opción de mejorar la red vial. No la red vial, sino el libre, el tránsito. Pero realmente la cinta costera tiene unos componentes sociales importantísimos. Mira, si tú te fuiste ahora para Navidad y pasaste por la cinta costera, tú podías ver el 24, el 25, millares de panameños de todos los estratos sociales, manejando bicicletas y los ves todos los días, ejercitando gente de todas las clases sociales. No se aprovecha, está haciendo campaña aquí en mi programa. No, eso se trae, pero si esa obra no es de cambio democrático. ¿De quién es entonces? Esa obra no es de Ricardo Martinelli, esa obra es del pueblo panameño. Entonces, ¿por qué dicen más en cuatro que en 40 si son más en cuatro los panameños hemos hecho? No, pero si lo ha hecho este gobierno, pues es que tiene malo vencido. No, pero mira, nosotros lo hacemos con los dineros del pueblo, es una realidad. Y la obra es para el pueblo. Son militares del dinero del pueblo. Aquí la gente dice, no, que Ricardo hace esto para que lo recuerde. No se trata que recuerde, se trata de mejorar la calidad de vida de la gente. Y que había que tomar decisiones que antes no se atrevieron a tomar por las razones que sean. Ya sea porque no se atrevieron o ya sea porque no le importó. Entonces, voy a decir, Ricardo Martinelli como presidente no es perfecto. Pero créeme, te lo dice alguien que viene de abajo, que siempre ha luchado por mejorar él y mejorar el entorno. No, porque hay gente que se cree que siendo millonario y olvidándote de la gente pobre. En Colombia, los millonarios migraron todos para Panamá. ¿Tú sabes por qué? Porque en Colombia no podían vivir. Porque él no sabía si lo rectaba la FARC, si lo rectaba los paramilitarios, si lo rectaba, ¿sabes por qué? Porque ellos le dieron la espalda a la pobreza creyendo, yo estoy bien. Y al final acabaron en una jaula de oro, pero jaula. Y al final tú ves que vienen acá a Panamá a caminar tranquilamente. Dios, gracias todavía. Los problemas que podamos haber, aquí hay Dios, gracias. No vemos lo que hay en otros países y tenemos que tratar de que no existan los problemas que hay en otros países. Entonces, lo que te quiero decir es que el que yo sí, yo quiero estar mejor. Yo quiero estar mejor, siempre quiero estar mejor, ¿quién no quiere estar mejor? Pero tú no puedes en el camino de estar mejor olvidarte de que tú tienes que tratar de que la otra gente esté mejor. Porque si no es una bomba de tiempo. Si tú no atiendes los problemas de la pobreza y la pobreza extrema, mira, aquí hablan mucho y qué. ¿Crecimiento económico para qué? Si no hay crecimiento económico, ¿tú qué vas a distribuir? Pobreza. Para distribuir riqueza hay que generarla, eso es el crecimiento económico. Y yo te quiero decir algo, en esta administración, y esto lo puedes buscar las cifras de los organismos internacionales, él se ha dado la mayor reducción de la pobreza y la extrema pobreza. ¿No está haciendo cuña mi programa? Eso es cuña, eso es decir, la información pública. Usted dice que uno no dice lo que tiene, yo ya estaba diciendo. ¿Sabe qué? Usted me debe una segunda entrevista, está muy buena la práctica aquí. Sí, ¿cómo no? Segunda, tercera, cuarta, siempre tengo tiempo. Mira, a mí no me da temor venir a ningún programa. No, y la idea tampoco es que venga conmigo, ¿no? Al contrario, es una plática muy amena y entretenida. Ustedes me insistieron, yo vine hoy porque ya me... Gracias por aceptar que le insistimos. Digo, no, yo tengo que decir, ya me da la pena decirle que no. Pero entiende una realidad también. Mira, hay mucha gente que me dice, Camacho, quiero una cita contigo. Y yo, yo no atiendo con cita. ¿Sabe por qué? Porque el migrario no depende de mí. El migrario depende del presidente. Yo no le puedo decir al presidente que... El presidente, Camacho, no, 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 es que tengo una cita, no puedo hacer eso. ¿Y usted le dijo al señor presidente que venía para acá hoy? Sí, yo le dije. ¿Qué le dijo? No, no, no. El presidente y yo tenemos una relación de trabajo, pero además de respeto. Él sabe que cuando yo hago algo que a él no le gusta, me lo hice. Indistintamente que si no tiene que ver con el trabajo. Lo importante es que no le dijo que no. No, pero si es que el tema es lo que yo haga en función de mi trabajo, él me lo puede prohibir. Lo que yo haga afuera de mi trabajo, no me lo puede prohibir. ¿Y por qué no le dice que venga para acá un día? ¿Cómo eso? ¿Por qué no le dice que venga para acá un día? Hay que evaluarlo para ver... No, me dígale. Mira, si tú haces una entrevista como esta, pero tú a veces, yo lo he llevado a otros medios donde quieren hostigarlo. O sea, hay gente que no entiende, el entrevistador quiere lucirse él. Mira, yo he entrevistado, yo he llevado, yo tenía un programa de radio, usted sabía. Yo llevaba a Balbín Herrera, con la que he enfrentado toda mi vida. Yo nunca hostigué a Balbín Herrera en mi programa, porque yo te voy a llevar un programa para hostigarte quien quiere ir. O sea, que además es DJ y usted entrevista en su... No, yo antes de DJ, porque ahora soy DJ Camacho Castro, yo empecé mi programa en el año 1989 de radio, en Radio Líderes, 540. Después estuve en Radio Libre, después estuve en Radio Ancón, he tenido... ¿Cómo andan los ratings? ¿Cómo? ¿Cómo andan los ratings en el programa? Mira, los ratings siempre... El de Prisma, obvio. ¿El de qué? El de Prisma. El de Prisma es un poco diferente, porque Prisma es una emisora que funciona en internet. Ah. No es una emisora que tiene una frecuencia, porque la mucha gente que... O sea, ustedes aprovechan el internet para todos, como canal... Dice, Camacho está viviendo, ya tiene emisora. No, yo tengo una emisora en internet. Y le entretiene eso, ¿le gusta? Ah, no, yo... Ok, yo a veces veo los tuits, usted se emociona... Usted se emociona diciendo cuál canción viene, imagínese. No, yo comienzo, porque como todavía no tengo la práctica de eso, ni tampoco la voz para decir un DJ, viene tal cosa, y que tampoco todos los conocimientos, entonces en el Twitter pongo, viene tal disco, tal autor, tal, 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 y entonces... Y créeme que me divierto. Vale. Ahora, me divierto, porque me relajo, porque me gusta la música, sobre todo... Pero después de tanta tensión... Sobre todo, la música romántica, soy un... ¿Ah, sí? Soy romántico, un pebernido. ¿Le puso música romántica a Balvin ese día? ¿A quién? No, pero no, ese no era en Prisma. Ah, ok, no, que no me confunda, que me enredo ahí. Pero lo que te quiero es, a veces me relajo también, pues, tú y yo, tú y yo, en mi función de DJ, o sea, que me quité el sombrero del secretario de comunicación... Ah, a ver, también usa sombrero, ¿no? El DJ, y comienza algunos opositoras, tirarme plomo, y yo comienzo... Oye, para la gente amargada de la oposición, y ahí me divierto también eso, ¿no? Oiga, don Luis Eduardo Camacho, vámonos ahora a un cambio y volvemos.